No sé si te ha pasado, pero a veces cuando se entorpecen las cosas en nuestra vida, cuando estamos haciendo algo y no sale, cuando estamos rodeados de personas y no encajamos, como que los proyectos no funcionan, como que todo se estanca, como que no avanza para ninguna parte, a veces es una señal del destino que eso no es para nosotros, que no debemos estar ahí. No es porque las personas estén enojadas con nosotros o nosotros con ellos, sino simplemente no encaja. Esa situación o esa circunstancia que estamos pasando no nos merece. Simplemente no debemos estar en ese lugar. Muchas veces la misma vida se encarga de ponernos en el lugar correcto con la gente indicada y en el lugar preciso también. Así que si no te están saliendo bien las cosas, si no encaja nada, si todo se ha entorpecido, no te preocupes porque es una señal de la vida de que ese no es tu lugar, que hay un lugar mejor para ti. Gracias por ver el video.